Ella me dice que más nunca ella se vuelve a enamorar Y que todos los hombres son igual Con su malicia nadie la puede engañar Ella hoy salió con malas intenciones Y ya no cree en los amores Solo quiere sexo na' más Y nada de relaciones Y ella hoy salió con malas intenciones Porque sufrió de un mal de amores Solo quiere sexo na' más Alex no se lo mencione Ella llama a sus amigas y se ponen pa' la vuelta Y no creen en el amor, las ilusiones ya están muertas Es un pecado, ella siempre me tienta Y yo le creo aunque siempre me mienta Y ella bebe champaña y se pone mal Y con su amiga en la disco empieza a perrear Y entre ellas se empiezan a besar Y más nunca la vida vuelve a amar Me roba Se me enudo y se me entrega to' agua Y yo me la como con preta Y con el traje corto ella aprieta Y ella hoy salió con malas intenciones Y ya no cree en los amores Solo quiere sexo na' más Y nada de relaciones Y ella hoy salió con malas intenciones Porque sufrió de un mal de amores Solo quiere sexo na' más Alex no se lo mencione Quiero ponerte en par de poses Di que sí Pa' ponerle a prueba lo que me dicen de ti Quiero que tu buri me roce Así Tú eres una bebecita como las de Medellín Y ella bebe champaña y se pone mal Y con su amiga en la disco empieza a perrear Y entre ellas se empiezan a besar Y más nunca la vida vuelve a amar Me roba Se me enudo y se me entrega to' agua Y yo me la como con preta Y con el traje corto ella aprieta Y ella hoy salió con malas intenciones Porque ella no cree en los amores Solo quiere sexo na' más Y nada de relaciones Y ella hoy salió con malas intenciones Porque sufrió de un mal de amores Solo quiere sexo na' más Alex, no se lo mencione Yeah, yeah, yeah Lo, lo, night Cree, Cree, Jedi Gaby Music Dulce, dulce, dulce como Gandhi Dímelo, ni no Yeah, 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 yeah Épico